El informativo La Lupa, seis AM, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, La Lupa Araucana, y en YouTube, La Lupa Araucana TV. Noticias, opinión, deporte, editorial, cultura, y todas las noticias del Departamento de Arauca en nuestras redes sociales. Los esperamos de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. El informativo La Lupa, seis AM. Fuimos los primeros en noticias en las redes sociales de la Orinoquía. Conéctate al informativo La Lupa, seis AM. Dirige Carlos Alfonso Pérez Cedeño. Varias noticias tenemos que destacar en la mañana de hoy, antes de darle los muy buenos días a don Luis Alfredo Pérez, director de Arauca Noticias. Tiene que ver como que, como se dice, como decía, o como dice un amigo mío, aparecieron las llaves. Aparecieron las llaves en el sentido del informe que ha entregado la representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical, con los convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como son las horas maquinarias que no se ha cumplido con lo establecido. La verdad que nos preocupa esta situación porque hay muchas quejas de la comunidad, del área rural, donde han solicitado este banco de maquinaria. Pero don Luis, lo más aterrador es que, como esto lo están manejando las organizaciones sociales, pues no le envían las maquinarias para realizar los trabajos allí porque, según, no apoyaron el paro que ellos lideraron la protesta. Entonces, hay faltante de dinero, y es mucho dinero, pero la verdad que este informe que entrega la representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Lina Garrido, es muy completo, debido porque es una respuesta que le da la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a la congresista a través de un derecho a petición, y allí está toda la información. También hablo de las famosas ollas comunitarias, que se vienen, como se dice, se vienen ejecutando, se vienen realizando aquí en el Departamento de Arauca, sobre todo los municipios PDE, pero bueno, más adelante le vamos a dar a conocer este informe. La verdad que uno queda aterrado, don Luis, debido a que, como son las organizaciones sociales, pues ahí nadie dice nada. Las organizaciones sociales incumplen algún contratista, de pronto incumple, o por X y Y motivo uno puede pagar la nómina, o de pronto quieren es que se haga lo que ellos quieren, entonces ahí sí amenazan con bloquear el Departamento de Arauca. Pero lo más triste es que ellos están ejecutando, ahí sí nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué lo digo, don Luis? ¿Por qué lo digo? Porque ayer yo escuchaba en la Asamblea Departamental a los diputados, algunos diputados, no todos, solicitando información de contratos de X o Y de la Gobernación, ahora el caballito de batalla es el famoso PAE a nivel departamental, el famoso PAE. Ahora lo quieren agarrar los diputados de caballito de batalla, y ojo, y ojo porque voy a revelar, voy a revelar los nombres de unos contratistas que son familiares de los diputados, hay varios involucrados, ya me van a entregar toda la información y lo voy a decir con nombre propio, porque es que aquí los diputados, algunos diputados no pueden venirse a lavarse las manos. Y a rasgarse las vestiduras. Sí señor, aquí hay que decir, es que el contrato, venga, don Luis, para de los buenos días, durante las instalaciones que usted ha estado pendiente, algún diputado del departamento de Arauca ha tomado la vocería de decir, o de proponer como estaban ayer realizando esta proposición, de que se entreguen informes del contrato PAE, que se entreguen informes de otro contrato, de un eje que ya es otro disco rayado, el 470, que es de una interconexión eléctrica en TAME, que ese lo comenzó, fue un familiar de un diputado, y no lo terminó, y le tocó hacerlo. No voy, vamos a dejar hasta ahí, porque más adelante, no hoy, en el transcurso de la semana prima, vamos a dar los nombres. También en ese contrato de interconexión, está otro familiar, un contratista familiar de otro diputado. Entonces, aquí vamos a tener que decirnos las verdades, porque es que allí uno ve nada más en la asamblea, que ya agarraron un solo contrato, y no estoy defendiendo al contratista del PAE, si tiene que pagar, pague. Si les debe a las manipuladoras, pague. O sea, tienen que pagar. Pero es que yo veo que está como la Contraloría General de la República, que solo viene Arauca a tres obras. El Hospital San Vicente, que ya vamos para 20 años, la Plaza Feria, que va para 15 años, y no más. Entonces, señores diputados, ¿quién ha tomado la vocería para decir, venga, yo propongo que invitemos a los de las organizaciones sociales, a los que tienen el convenio de las joyas comunitarias, las máquinas y las horas máquinas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para que vengan y nos expliquen? No es una citación, porque no los pueden citar, pero es una invitación formal, como hacen las organizaciones sociales cuando invitan a los gobiernos a una mesa de diálogo, es una invitación. Entonces, señores diputados, ¿por qué ustedes no pueden invitar a las organizaciones sociales al recinto de la Asamblea, para que expliquen qué ha pasado con estos convenios entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y las organizaciones sociales que van para el Departamento de Arauca? Uno, las ollas comunitarias que están realizando. Dos, las horas maquinarias, que muchas comunidades de las veredas se están quejando que allí nunca han llegado estas horas maquinarias. ¿Cuál es el negocio que tienen allí? O sea, aquí hay que decirnos la verdad, señores diputados. Vamos a ver quién toma la palabra en estos días de sesiones extraordinarias y decir, no, para las sesiones ordinarias, vamos a invitar a las organizaciones sociales para que vengan y nos expliquen, nos informen cómo va ese proceso de las obras máquinas y cómo va el convenio de las ollas comunitarias, que son 17 mil millones de pesos. Ahí sí ningún diputado pone la voz, el grito en el cielo. Ahí todos están calladitos. Esos recursos también se están invirtiendo en Arauca. Que ustedes no tengan el control porque es del orden nacional, bueno, sí, es verdad, pero ustedes como diputados también tienen que conocer de fondo qué están haciendo las organizaciones sociales con estos convenios. Llegan ustedes a alguna comunidad y le pregunto a la comunidad, mire, aquí no nos llegó las ollas comunitarias, resulta que nos escribieron, nos dieron tanta, y aquí nunca llegaron. Mire, nosotros tenemos este daño para arreglar esta vía de este caño del río y nosotros nos escribimos, solicitamos las horas maquinarias y aquí nunca llegó, señor diputado, y que salga un diputado y diga, yo conozco eso. No, está como la vivienda, diputado. Están como la vivienda. Entonces, vamos a ver quién va a tomar la iniciativa de invitar a las organizaciones sociales al recinto de la asamblea, así sean las sesiones ordinarias en el mes de junio, a invitarlos, bueno, organizaciones, entréguenos un informe, cómo se ejecutó estos convenios, esta plata y todo eso, que te dan un informe, como las organizaciones sociales le solicitan informe a los gobiernos. Esto lo quería decir, porque hay diputados que allí están solo de tres contratos, que eso ya viene de años anteriores, y lo más curioso, que los diputados, que están, como se dice, dándoles a cascarita de esos contratos, son familiares de los contratistas, son familiares de los contratistas. Entonces, ¿a qué viene? ¿Y por qué no dicen los diputados los otros contratos que ellos, aunque no firman, no aparecen, pero ya sabemos quiénes son los firmones de los diputados, y allí tienen sus contratos. Lo que pasa es que no firman, no firman, pero el gobierno departamental les da los contratos, buscan una firma contratista, y de esos contratos no dicen nada. Y hay contratistas de algunos diputados que no han terminado algunas obras, no han terminado de ejecutar algunos procesos. Informativo La Lupa 6 AM a través de nuestras redes sociales en Facebook La Lupa Araucana y en YouTube La Lupa Araucana TV. Noticias, opinión, deporte, editorial, cultura, y todas las noticias del departamento de Arauca en nuestras redes sociales. Los esperamos de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. El informativo La Lupa 6 AM Fuimos los primeros en noticias en las redes sociales de la Orinoquía. Conéctate al informativo La Lupa 6 AM Dirige Carlos Alfonso Pérez Cedeño